Si hay algo que todos sabemos es que ahorrar dinero es una de las cosas más difíciles de hacer. Así es, las personas son pésimas cuando se trata de ahorrar dinero. Y ahora que entramos en un nuevo año, es muy probable que una de tus metas para este año es ahorrar más dinero. Pues, seamos honestos, es muy probable que tú ya hayas tenido esa meta antes y hasta puede ser que la tengas cada año. Eso nos lleva de vuelta a la tesis de este video. Las personas no saben ahorrar dinero. Cuando uno piensa en ahorrar dinero, la gran mayoría de las personas cree que tienes que hacer un presupuesto y dejar de gastar en ciertas cositas como cafecitos o dejar de comprarte ropa. Y sí, es verdad, muchas de esas cosas consumen mucho dinero y puede que sea una de las razones de por qué no te alcanza el dinero al final del mes. Pero hay una forma mucho más simple, rápida y efectiva para ahorrar dinero. En este video yo te voy a hablar de la mejor forma de cómo tú puedes ahorrar dinero en este 2023. Y todo este método es 100% real y derivado por la ciencia y las estadísticas. Así es, este va a ser el único video de ahorrar dinero que verdaderamente te va a dar el mejor método según la ciencia y las estadísticas para que tú, de una vez por todas, puedas ahorrar dinero. Pero antes de empezar, si no tienes una cuenta para comprar acciones y vives en Estados Unidos, te recomiendo la plataforma de Mumu. Mumu es una de las mejores plataformas del trading y de las más seguras que yo mismo utilizo. Ahora, Mumu tiene una campaña. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Mumu te regalará una acción por crearte una cuenta, 10 acciones por depositar 100 dólares y hasta 20 acciones por depositar 1000 dólares. Te daré más información al final de este video. Entonces, para empezar con este video, tenemos que hablar sobre los métodos que no funcionan. Primero, el método que verdaderamente nunca funciona es al hacer un presupuesto. En teoría, este método es espectacular, pero en la práctica no funciona. ¿Y qué significa hacer un presupuesto? Pues un presupuesto significa que tú detallas exactamente cuánto dinero ingresa a tu cuenta y cuáles son tus gastos. Ahora, obviamente es muy fácil saber cuánto dinero te llega cada mes, pero saber exactamente en qué gastas no es tan simple. Hoy en día, con las cuentas bancarias y tarjetas de crédito, es mucho más fácil entender en qué gastas. Pero créeme, exportar toda esta información y tenerla en un Excel para luego examinarla es algo que solo los nerds de las finanzas, como yo, lo hacemos. La gran mayoría de las personas puede ser que empiecen a hacer esto, pero nunca lo terminan o no lo hacen bien. Así que hacer presupuestos y analizar cuáles son tus gastos es algo que normalmente no funciona. Si tú crees que lo puedes hacer, por favor, hazlo. Pero hay maneras mucho más eficientes de usar tu tiempo. Luego, otro método que no funciona es al dejar de gastar en cosas pequeñas. Nosotros normalmente creemos que los gastos que más consumen nuestros ingresos son los gustitos como un cafecito, una comidita o alguna prenda que te compraste. Déjame decirte que esto es lejos de la verdad. Estos gastos puede que sean innecesarios, pero en muy pocos casos son estos gastos los que te mantienen pobre. Y eso me lleva al primer método de ahorro que sí funciona y es identificar cuáles son tus tres gastos mayores y reducirlos. Así es, en vez de estar tratando de ahorrar migajas, tú tienes que atacar al problema de la raíz. Y la raíz de tus gastos normalmente son tres. Son tu vivienda, tu transporte y tu comida. Estos tres gastos normalmente consumen alrededor del 70% de todos los gastos de una persona. Así que si tú quieres ahorrar de una manera eficaz, tienes que tratar de bajar todos estos gastos. Cuando se trata de tu vivienda, una idea obvia es mudarte a otro apartamento, buscarte un compañero de piso o irte a vivir con tus padres. Pero yo aquí te puedo decir por experiencia que lo que me funcionó a mí fue al generar ingresos con mi vivienda. Por ejemplo, yo alquilaba mi apartamento por Airbnb cuando estaba de viaje o cuando estaba quedándome donde mi novia. Airbnb es una excelente fuente de ingresos extra y si yo alquilaba mi apartamento solamente por cuatro noches al mes, ya bajaba mi gasto de alquiler con un tercio. Luego, el transporte es verdaderamente una fuente de gastos innecesaria. La idea de comprarte un auto es una gran mentira que te han vendido las empresas de automóviles. Tú normalmente no necesitas un auto y definitivamente no necesitas un auto grande y caro y de último modelo. La sociedad por alguna razón cree que si tienes un medio de transporte lujoso, tú automáticamente vales más que los demás. Esto a mí me parece absurdo. Lo único que indica si tienes dinero o no, al final de cuentas, es tu cuenta bancaria. Luego, la gran mayoría de los autos ni siquiera están siendo utilizados, ya que están normalmente parados en un garaje o un parqueo. Así que trata de vender tu auto y comprarte uno más económico o trata de usar el transporte público. Luego, aquí tú también puedes alquilar tu auto en aplicaciones como Turo y ganar dinero cuando tú no lo utilizas. Finalmente, cuando se trata de tu comida, tú puedes cocinar mucha comida para poder racionar tus comidas en el futuro. Esto obviamente lo dejo a tu discreción, pero lo que yo hago es prepararme cinco raciones de una sola vez. Aquí yo cocino platos simples como pasta con algún tipo de pescado, espinaca y crema y cosas así. Al hacer una comida para muchos días, tú automáticamente estás forzando a tu cerebro a hacer un plan de compras para el supermercado y también estás ahorrando dinero. Y obviamente también comes mucho más saludable que al gastar en restaurantes. Así que es importante que reduzcas tus gastos en estos tres grupos. Vivienda, transporte y comida. Lo demás no es tan importante. Y solo para darte un ejemplo, los estadounidenses en promedio solamente gastan el 2% de sus ingresos en ropa. Así que si tú dejas de gastar en ropa un año, solamente vas a ahorrar el 2% de tus ingresos. Mientras que si bajas tus gastos en vivienda, transporte y comida, tú vas a poder ahorrar muchísimo más. Eso me lleva al segundo método que funciona y es hacer transferencias automáticas a tu cuenta de ahorros. Así es, en el momento que tú tengas ingresos, lo primero que deberías hacer es poner un 20 o 30% aparte en una cuenta de ahorros o al invertirlos en la bolsa de valores. Si eliges poner este dinero en una cuenta de ahorros, asegúrate de que dicha cuenta te penalice si sacas dinero. Y si compras acciones, asegúrate de comprar ETFs que son la mejor inversión que puedes hacer. Al hacer esa transferencia automática, tu mente inmediatamente va a olvidarse de ese 20 o 30% de ingresos que pusiste aparte, especialmente si te penalizan si es que los sacas. Y lo va a ver más o menos como que si fuera un impuesto a tus ingresos. Ponte a pensar, si el gobierno de la nada sube tus impuestos y te quita un 20 o 30% adicional de tu salario, es probable que te enojes y protestes. Pero al final del día, tú vas a pagar tus impuestos y te vas a adaptar a este nuevo ingreso. Por lo tanto, las transferencias automáticas y tu compromiso al invertir o al poner el dinero en una caja de ahorros, te quita la idea de que ese dinero lo vas a poder usar. Lo que va a pasar es que tu cerebro automáticamente se va a adaptar y va a empezar a dejar de gastar en cosas innecesarias. Y esto es algo que nos dice la ciencia y las estadísticas. Es decir, las transferencias automáticas, en el momento que tú recibes dinero, es la mejor forma de ahorrar. Esta es una forma un poco agresiva y a la fuerza, pero el ahorrar dinero nunca es fácil. Eso me lleva a otro punto que es muy importante. Tú tienes que tener una meta en mente. De nada te sirve ahorrar si no tienes una meta. Tú puedes tener una meta como ahorrar suficiente dinero para tener el llamado down payment o depósito para poder comprarte una casa o un apartamento. Este down payment normalmente es el 15 o 20% del valor del hogar que quieres comprar. Así que averigua cuánto dinero necesitas ahorrar y ponte esta meta monetaria en tu mente. Luego, obviamente no vas a llegar a esta meta de la noche a la mañana. Así que tú tienes que calcular cuánto tienes que ahorrar en tu primer, segundo y hasta quinto año para llegar a esa meta. Mira, los primeros 10 mil dólares son de los más difíciles de ahorrar. La razón por qué son tan difíciles de ahorrar es porque si tú tienes menos de 10 mil dólares de patrimonio, eso quiere decir que tú recién has empezado a trabajar o tienes muy malos hábitos de ahorro. Así que ponte esa meta monetaria en tu mente y no pares hasta que hayas ahorrado un mínimo de 10 mil dólares. Una vez ahorres esos primeros 10 mil dólares, vas a ver que todo se te simplifica porque ya vas a tener creado todo un sistema de hábitos para poder ahorrar. Finalmente, el último punto es que no pienses solamente en dejar de gastar, también piensa en incrementar tus ingresos. Así es, ¿te has puesto a pensar que hay miles de millones de dólares ahí afuera y tú estás pensando en dejar de gastar en vez de incrementar tus ingresos? Esta es una mentalidad de escasez. Tú tienes que dejar de pensar que el dinero es escaso. Si hay algo que hay en abundancia en este mundo es el dinero y cada año los gobiernos imprimen más y más dinero. Así que tú tienes que buscarte la forma de incrementar tus ingresos. Si tú logras incrementar tus ingresos con un 20%, entonces tú efectivamente, manteniendo tu estilo de vida actual, podrías en teoría ahorrar 20% de tus ingresos sin tener que aplicar todos los métodos que ya te enseñé. Y existen miles de maneras para ganar dinero extra en este mundo. En mi canal yo te hablo de varias formas. Una forma que me funcionó muy bien es al comprar y vender muebles usados en el internet. Yo compraba muebles usados en mal estado, los limpiaba, los arreglaba y les sacaba buenas fotos para ponerlos en Facebook Marketplace. Después de unas semanas, alguien compraba dicho mueble y si me querían negociar el precio, yo les ofrecía llevarles el mueble directamente a su casa. En serio, yo llegué a ganar miles de dólares extra al mes solamente haciendo esto. Pero esta es solamente una de las maneras de cómo tú puedes ganar dinero extra. Obviamente tú puedes ir de la manera simple y buscarte otro trabajo. O si no, puedes empezar a aprender alguna nueva habilidad y vender tus servicios en el internet. Aquí, en serio, las oportunidades son infinitas. Tú solamente te tienes que poner a investigar y a trabajar. Ahora, antes que te vayas, si tú llegas a ahorrar dinero, lo peor que tú puedes hacer es tenerlo en una cuenta bancaria sin que te genere ingresos. Cada dólar que tú ahorras, tú tienes que verlo como que si fuera un empleado. ¿Y por qué digo que es como que si fuera un empleado? Pues porque cada dólar que tú ahorras se puede poner a trabajar al invertirlo. Y la mejor forma de invertir tu dinero es al comprar acciones en la bolsa. La bolsa de valores ha dado un retorno anual promedio en los últimos 100 años de entre 8 a 10%. Y una de las mejores formas de invertir es al comprar acciones de bajo riesgo o al comprar los famosos ETFs, que son fondos de inversión. Y eso me lleva a la plataforma de Mumu. Si tú eres residente en Estados Unidos, para invertir en la bolsa les quisiera recomendar la plataforma de Mumu. Mumu es de lejos la mejor plataforma para inversiones en la bolsa, ya que tú podrás comprar acciones, ETFs y también opciones, sin tener que pagar comisiones y también recibirás precios sin latencia a tiempo real. Mumu forma parte de la fintech FUTU Holdings, basada en Hong Kong, que está listada en la bolsa de valores y tiene todos los permisos y licencias necesarios para poder operar en Estados Unidos. Y siendo regulada bajo las autoridades de Estados Unidos, hasta 500 mil dólares de tu dinero están garantizados por el estado en caso de una banca rota. Ahora, otro dato interesante de Mumu es que tú puedes hacer trading extendido en la bolsa de Nueva York desde las 4 de la mañana hora de Nueva York hasta las 8 de la noche hora de Nueva York. Luego, Mumu también tiene una función llamada Industrial Chain, que te deja analizar a detalle toda la cadena de valor en una industria y qué acciones están asociadas. Por ejemplo, en la industria de autos eléctricos, ellos te muestran toda la cadena de valor y las empresas que están en subida o bajada. Ahora, Mumu tiene una campaña. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Mumu te regalará una acción por crearte una cuenta, 10 acciones por depositar 100 dólares y hasta 20 acciones por depositar 1000 dólares.